Hola, hola a todas chicas, yo soy Silvia León de la pareja de Chávez y Silvia y quiero darles la bienvenida a la clase de bachata sensual. Voy a tratar de hacer la clase en español e inglés. Siempre está Chávez para ayudarme con mi inglés, ahora no tengo, pero voy a tratar de hacer la clase en los dos idiomas. Hola, hola a todas chicas, quiero decirles bienvenido a la clase sensual de bachata, intento hablar en inglés y en español. Ok, vamos, vamos, vamos a empezar, ¿verdad? Espero que les guste. Vamos a empezar. Ok, chicas, ¿están preparadas? Empezamos la clase explicando tres pasos básicos. Ok, ¿están preparadas? Empezamos la clase y enseñamos tres pasos básicos, ¿ok? El primero es el normal básico, como el 8. El primer básico va a ser normal, pero dibujando con la cadera un 8, ¿vale? Sería así, preparo la derecha y hago un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Si se fijan, cuando abro la cadera sale y hace medio círculo hacia atrás y acá, y acá, y acá, y acá, ¿sí? Ok, let's go. 5, 6, 7, and 1, 2, 3. 5, 6, 7, and 1, 2, 3. 5, 6, 7, and 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lo mismo, pero en el sitio. The same, ladies, but in your place. In your place, in 3, 4, in 7, 8, you stretch the move. ¿Ok? Ladies, cuando hago el mismo paso en el sitio, voy a alargar ese movimiento en 3, 4, y en 7, 8. ¿Vale? Preparo la derecha y en el sitio sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, normal, basic. 1, 2, 3, 5, 6, 7 in your place. 1, 2, 3, 5, 6, 7. ¿Ok? When I walk, I stretch my leg. ¿Ok? Preparo la derecha, preparo la derecha. Y cuando camino, estiro bien las piernas. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. In your place, 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Easy. Ok. The second step is like this. In your place, ladies, I open and make this balance. Ok. With my hands. It's only one. Solo uno. Un balance. Como una a un. It's like you. Ok. It's one, two, three, four. It's two circle hips. En el 3, 4, chicas, voy a hacer dos circulitos con la cadera. Para cambiar después de peso. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. You can look side or the side. Cha, cha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. In this view, prepare the right, ladies. Right, open. 1, 2, circle, circle and change. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, and 4, and 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, and 4, 5, 6, 7, 8. Easy. Ok. The first step is like you, in your place. The second step, open, circle, circle, change, circle, circle, change, circle, circle. Ok. The third is cross back with rond de jam. A little bit, not too much. Ok, big. El tercer paso, chicas, va a ser hacer un cruce por detrás, ¿vale? Pero con rond de jam. Quedaría así, prepado derecha. Prepare the right, ladies. Open, cross, open, tap. The same on the other side. Lo mismo para el otro lado. Uno, cinco, seis, siete, ocho. I decided for you to show this, ok? Later is more short. It's one, two, three, and four, five, six, seven, eight. You can make the short way if you want. Ok. Si quieren, chicas, pueden añadir una pequeña onda. Cuando cruzo, cojo impulso. Keep, one, and one, two, three, and four, and five, six, seven, eight. Try this. Prepare the right, ladies. And one, two, three, and four, five, six, seven, eight. One, two, three, and four, five, six, seven, eight. One, two, three, and four, five, six, seven, basic one. One, two, three, four, five, six, seven, eight. One, two, three, four. In your place. And one, two, three, five, six, seven. One, two, three, five, six, seven, eight, five, six, seven, eight. One, two, three, and four, five, six, seven, eight. Ok, está bien. Vamos a probar con música. A ver. Ok, I use the Prince Royce song, La Carmetera. One, two, three, and four, five, six, seven, eight. De tantas cosas que no te llegué a decir. Y la luna de ese león me acompaña. In your place. Y la canta en los recuerdos que perdí. De la tarde, 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 de la tarde. La te voy a dar los cuantas veces. Veinticuán. Y la lluvia cae tan fuerte y cantada. Y se va a cobrar con más de tu amor. ¡Veinticuán! Basic two. Basic two. Tap, tap. El camino va pasando y lo voy a hacer de lado cuando quiero buscar el amor. Pero te lo busco. Basic one. Ojo, no, no. Dime. Ojo, no, no, no. Ojo, no, 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 no. Basic three. Ojo, no, 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 no. Ojo, no, 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 no. ¡Y yo sigo pensando en ti! Quiero saber si quiero... ojo, y lo became a un camino de amor. ¡Veinto de creación! Bendita y chocolate, la carretera se me da con el medio siento que puedo morir I think I want to do it. No en tu maiGe. Bedo Ampl salt, Is ahí. Right, try and学 best. For when I look you기가. You pick me education. Hojo, no, 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 no. y creo que está en tu adivinación con tensa no responde mi llamada se han robado a comenzar conmigo y te digo que te sania que eres tú toda mi vida que me ahogue el alón 23 y creo que está en tu adivinación esta esfera tan bonita esta esfera de los dos y ese tiempo que me termine se sabe tus caricias lo hace mejor que yo no lo dure de ellos 24 22 pato, pato pato, pato pato, pato, pato 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 pato, pato, pato 19, 19, 20, 20, 20, 21, 22, 23, 24, 24, 25, 25, 25, 25, 26, 27, 28, 28, 28, 28, 29, 29, 30. Ok, that's right. Continuamos con el coreo, ok? Este ejercicio es para que practiquen y creen que se estrenan. Ok? Vamos con el coreo. Start con la derecha, chicas. Cross right. Chicas, empezamos la coreo con derecha. Cruza. Punta izquierda abre. Cross, top, forward, in front of you, ok? It's 1, 2, 3, and 4, 5. Again, 1, 2, 3, and 4, 5. Here. 1, 2, 3, and 4, 5. Ok, it's right, left, left, right, right. Yes or no? Ok, cruce the arm. Here, prepare the right. I'm going to do this. 1, 2, open your arm, or up your arm. Subo los brazos, chicas. E, derecha, izquierda. Izquierda, derecha. Ok? 1, 2, 3, 4, 5. Yes or no? Here, here. Yes, go time. The first, the arm, go up, and down, and more down. Ok? Try it. 5, 6, 7, and 1, 2, 3, and 4, 5. Here, in 6, I move my right shoulder forward. This is 6. Here, 6. No move anything. Only shoulder. 6, 7, 8. Middle circle back. 5, chicas, en 5 tenemos el pie delante. 5. That's right? 5. Eso es en 5. En 6 muevo solamente mi hombro delante. Hombro derecho delante. 6, 7, 8. Circulito atrás con la cadera. Vale? Probamos eso. 5, 6, 7, y 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y vamos a acabar de espaldas. Vale? Aquí es solamente medio círculo. Y terminaré, ustedes terminarán de espalda. Vale? Para continuar con el paso básico que hemos hecho antes, el 2. ¿Sí? Ladies, In this step, When I finish with the middle circle, 5, 6, 7, 8, My position is opposite than you, ok? You finish in the back, ok? Turn and look at that. 5, look, ladies, look. It's like this. You make this. 5, 6, 7, 8. And 1, 2, 3, and 4, 5, 6, 7, 8. This step is back. You don't show me. Understand? Ok. Try. 5, 6, 7. From the top. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. And then finish back, ok? And now, continue with the second basic step, like before. 1, 2, circle hips and change. Circle hips and stop. Here, ok? 2, 1, Cha, cha, 2, Cha, cha, No more. And now, Clues de twist. It's left, right, left, right, middle, turn. And open. My weight is over the left. And my right is toes, over the toes. But my weight is over the left. Ok? And now you can sing. Again. 1, 2, 3, and 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, Circle hips, 5, 6, Circle hips, Twist, Twist, and turn. And I come back from the beginning. You're right? Chica, hemos hecho todos los pasos, desde el hombro, que es 5, 6, 7, 8, medio círculo con la cadera, estamos de espaldas, y vamos con el básico 2 que hemos dicho anteriormente. ¿Vale? Hacemos izquierda abre, dos circulitos, derecha abre, dos circulitos, y twist con la izquierda, twist con la derecha, medio giro, y volvemos a la postura inicial. Mi peso está sobre la izquierda, mi derecha está estirada sobre la punta. ¿Vale? Empezamos con un juego de brazos. Ok, ladies, and now we work with the arm. ¿Ok? From the beginning. 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, back. 1, 2, chan, touch. 5, 6, chan, chan. 1, 2, 3, and 4, 5, open, and touch my right arm. Ok? This is 5, 6, close, 7, 8, brush. Ok? In this position, 5, 6, 7, 8. This view. 5, 6, 7, 8. In 7A, you, you fit, slide and close. 7, 8. Ok? 5, 6, 7, 8, 1. Yes? Chica, no se mueve nada. Mantengo la posición, I keep this position, only move my hand. solo mueve los brazos. Si? Este es 4, estamos en 4, my weight over the left, mi peso está en la izquierda, and 5, 6, close, 7, 8, brush, and close your feet. Ok? And 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yes? Try again, from the top. 5, 6, 7, 1, cross, remember ladies, cross, stretch, cross, stretch, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and 1, 2, 3, right, circle hips, left, right, turn, and keep this position. And now arm, 5, 6, 7, 8, and 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, prepare, and on. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, and 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, good, está bien, vamos a probar con música, a ver, que tal, si me quiera hacer caso, ladies, it's a little bit fast, try and make the short step, no big step, ok, because the music is a little bit fast, ok, chica, intenten hacer los pasos pequeñitos, no muy grandes, porque la música es un poquito rápida, si, vamos a ir, Many, 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 so, se to' my wife, but we really don't know how the 서로 can understand you, it's a little bit, so, for me video es like this, you Ļe semis in my life, for you to leave me being by her family, I don't know who you are, I don't know who you are, but we really need that hold up, because I'm in the shape of your faults. Una, dos, tres, cuatro, seis, diez. Seguimos durante todo mismo. Ok, prepare, let's go, up Squeeze One, two, three, five, six, seven Prepaired, let's go Música Música ¡Suscríbete al canal! 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 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1. ¿Está bien? Dos opciones. Si quieren con rodea, si no, caminando. Bueno, listo. Otro detalle más, ¿vale? One time more, plus the arm. I throw my left here. When I walk in five, it's fast. And my body do this. ¿Ok? It's not like this. It's not like a block. Boom. No, it's different than like this. ¿Ok? This part, stretch, stretch, stretch. Chica, cuando marco el brazo, la fuerza del brazo lleva mi cuerpo a estirarse. No es el bloque. El movimiento no es el bloque. No es tap, tap. No. Es tap, 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 tap. ¿Ok? Follow your arm move. Try this. Five from the basic. Five, six, seven. Right. One, two, three. Five, six, seven. One, two, three, four. Five, six, seven, eight. Basic. Basic. Yes. Tread from the top. Lo intentamos todo desde el principio. Preparamos. Derecha. Cinco, seis, siete, ocho. Un y dos. Tres y cuatro. Cinco, seis, siete, ocho. Un, dos, tres. Tres. Cinco, seis, siete, ocho. Twist. Y me quedo. Brazo. Cierra. Peino. Y básico. Un, dos, tres. Cinco. Se va a donde ya. Un, dos, tres, cuatro. Y cinco, seis, siete, ocho. Básico. Una más. Base. Se va. Y un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Un, dos, tres, ocho. Un, dos, tres, ocho. Me quedo. Y base. Un, dos, tres. Cinco. Por detrás. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Ay, perdón. De nuevo. De nuevo. De nuevo. De nuevo. Va a ser. Un, dos, tres. Cinco. Se va. Y un, dos, tres. Y cinco, seis, siete, ocho. I forgot the arm. Sorry. Okay. Try with music. Okay. Yes. Vamos a ver. Y uno. Y uno. Y uno. Un, dos, tres, ocho. Y uno, dos, tres, ocho. y se va por algo, hace tu amor amor Switch 20 Cross back Step Preper Let's go Ok Switch Cross back 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 Vela Vela Reverse, let's go Ahí Tap, tap Hip Squeeze Arme Peque Curl back Up Vela Arte Veja Cuando Si Enf piano Bien Veja Tengo keep I forgot, sorry, sorry I forgot, ok, I do in this direction, ok, one more, one time, one time more, lo hago una vez hacia esta dirección, y finalizamos la clase, espero que la haya gustado, voy a hacerlo de este lado, ok, para que lo vean defender, preparo derecha, I prefer the right end, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, basic, 1, 2, 3, 5, 6, 7, sorry ladies, I'm finished, yes, sorry ladies, I hope you learn, I hope you enjoy, it's not important the choreo, don't stress, if you don't learn everything perfect, no problem, practice, 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 but practice for yourself, ok, for you improve your level and improve your own style, chica, quiero decirle que la choreo, si no han podido aprenderla perfectamente, no pasa nada, no es importante la choreografía, es importante trabajar diferentes técnicas, tener recursos, diferentes estilos para crear vuestro propio estilo, si, entonces no estrés, no nervios, no, ok, poco a poco trabajar, eh, practicar mucho, y, eh, trabajar en vuestro propio, en vuestro propio estilo, cada profesor es un referente, pero no tenés que ser exactamente igual al profesor, ¿vale? I hope you learn, I hope you enjoy, espero que se lo hayan pasado bien, que hayan aprendido, y nos vemos pronto, see you soon, I love you so much, yeah! I hope you enjoy, I love you so much, yeah! Bye, bye, bye to you.